¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y si, soy el mismo, solamente que hoy traigo gorra. Este video va a tratar sobre un pequeño rato en el rancho. Acompáñenme a verlo. Voy por una veredita, que ya dejé la carretera para meterme una vereda. Y bueno, si alguno de ustedes se pregunta a dónde es que voy y por qué llevo esta cosita. Bueno, pues déjenme comentarles que mi señor padre es campesino. Entonces, pues vino a trabajar y como es más o menos mediodía, una de la tarde, me mandaron a dejar el lonche. Miren, aquí va el lonche. Esto que ven acá, no, no es coca, es cafecito, los envueltitos. Miren, ya llegamos. No, no está tan lejos de mi casa. Aquí está el ranchito, miren. Ahí está. Y mi señor padre está hasta allá arriba trabajando. Entonces, pues vamos a dejarle el lonche. Y ya que estoy acá, pues creo que es buena idea que el día de hoy les muestre algunas especies que tal vez ustedes no conozcan. El primer cultivo que les voy a enseñar para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen, pues ya sabrán de qué estoy hablando. Es este cultivo bien padre, miren. El cultivo de los antiguos aztecas, ¿qué es este? El maíz. Miren, todo esto es maíz. Hasta allá. Nada más lo cosechan, lo siembran para consumo personal. Y, bueno, después de este cultivo pasamos al siguiente. El segundo cultivo que les voy a enseñar. Vean, esto es lo que van a tomar ustedes a Starbucks, a Italian Coffee. Vean, a ver si enfoca. Vean, esta cosita chiquitita. Originalmente el café no es así como este. Lo que pasa es que recientemente tuvimos un frente frío. Este café se da desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 2200 creo, hasta los 1900 metros. Es como el punto óptimo que es el café ideal para que sea un buen café. Obviamente después de los 2000 metros también se da, antes de los 800 metros también se da el café. Sin embargo, el nivel de acidez que se encuentra el café, que es lo que a veces se cuenta, pues es un tanto diferente y por eso muchas empresas prefieren que sea un café de altura. Estamos hablando que sea un café que se produzca en un rango más o menos de entre 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. También tiene mucho que ver con la calidad del suelo, el tipo de suelo que se tenga, la cantidad de nutrientes. Y aquí también se divide en dos tipos, el café bajo sombra y café que no tiene sombra. Aquí estamos viendo que tenemos de esas dos partes, miren, aquí este es café bajo sombra. Este es, para los que no conocen este árbol, es un árbol, es un hilite o aile. Su nombre científico es Alnus Acuminata. Y miren, aquí obviamente aquí le falta una limpiadita. Este es un cafecito, ándale. Para este video amerita enseñarles cómo es un granito de café. Este cafecito viene un poquito menos rojo y este está un poquito más rojo. Esto es debido a la madurez que tiene. Creo que lo más ideal es que se corte el café cuando ya esté muy muy rojo. Si le quitamos esto, este líquido, es un líquido dulce, es el musílago, como muchos lo conocen. Y bueno, cuando tú lo metes a la despulpadora, lo que hace es que aplasta los granos, los aplasta. Y es una semilla pegajosa. Esta, este es el café, miren, de una bolita, salieron estos dos. Y una vez que se tiene estas dos partes, obviamente en grandes cantidades, estoy hablando de más o menos de dos, tres bolsas despulpadas, en otros, dependiendo de la cantidad que tengas. De una vez que tienes esto, lo pones en unos sacos, en unas bolsas de plástico. Lo ideal acá es que se fermente en tanques, en pilas de agua o en estanques. Aproximadamente se deja unas 24 horas en el tanque para que fermente. De una vez fermentado, miren, todo esto, como está pegajoso, de esto se lava con agua. No vayan a pensar que se le echa jabón, no, ningún químico, solamente se lava así. Una vez que se lava, ya se pone al soleadero, o en muchos casos, los que sí tienen dinero, pues lo ponen a una secadora especial. Y es cuando el café, pues se empieza a secar. Y todo lo que es la parte de la, del cascaroncito, vaya, de la testa, o como le quieran llamar, se empieza a desprender. Ahorita no se puede, bueno, sí lo puedo desprender con los dientes. Lo voy a hacer, a ver si no se me cae un bracket. Miren, es que tengo brackets, para los que no se vean no lo cuentan. Ven, tengo brackets. Lo voy a quitar. Vean, cuando ya se seca, esto es lo que se desprende. Se desprende, este es el café, y esto queda un poquito más pequeño, porque al secarse, pues pierde humedad. Y cuando pierde humedad, pues este también, todo lo que esto se parte, este se queda pequeñito. Y esto, este ya se tira. Y esto es lo que, este es el café. Luego ya de que queda pequeño, pues ya se mete al tostador, a la tostadora, y dependiendo la cantidad de amargura que tú lo quieras, la cantidad de sabor que tú lo quieras, pues ese es el tiempo que tú lo vas tostando, dependiendo. Ya saben que, pues, cada empresa o cada quien tiene su forma de, su tiempo de tostar. Y este es el café, amigos. Vean cómo de una cerecita pasa a ser esto, o bueno, vaya, pasa a ser una taza de café. Después de haberles explicado este proceso, ojalá lo hayan entendido un poquito, pues vamos a seguir descubriendo, o voy a seguirles enseñando, más cosas de aquí del rancho. Miren, el tercer cultivo es esto. Esto que ven acá, miren, esto se llama lima. Muchos lo conocen como lima limón, porque hay otro tipo de lima, ojalá lo pueda encontrar, que no sé si sea temporada de ese tipo de lima, que es una lima verde, más pequeñita, y tiene una bolita más grande por acá, o sea, la puntita es más grande. Se conoce como lima de chichi, y esta se conoce como lima limón. Aquí tuvimos la suerte de que este árbol, pues, haya estado un poco, pues, un árbol pequeño. Pero vean, cuando son árboles grandes, es muy difícil cortarlos, porque como son meramente silvestres todavía, entonces, tienen unas espinotas, a ver si alcanzan a ver, miren, tienen una espinota, estas son espinas grandes, y con uno de estos, vasu, de verdad, de verdad, esto arde muchísimo cuando te llega a tocar una espina, no, 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 esto es algo insoportable, caray, a mí me ha pasado como dos, tres veces que me he punzado con una espina, y de verdad duele bastante, créanme que no, no le deseo eso a nadie. Ya saben que cuando ustedes vayan al rancho, vayan al campo, siempre deben llevar un cuchillito, algo para cortar, es el consejo de todo buen ingeniero forestal, ingeniero agrónomo, pero esa vez no traje nada, y miren, lo que me encontré es esto, y con esto, pues, haces un cuchillito, y pues con este mismo lo vas cortando. Es como si fuera una naranjita, pero yo estoy seguro, segurisísimo, que hay mucha gente que a lo mejor ve este video y va a decir, ay no manches, yo nunca había visto esa fruta. Miren, yo lo corto siempre así, es como una naranja, solamente que tiene, la única diferencia acá, pues es el color, vean, este es un color amarillito, es como una naranjita, es normal esto, vean, lo ideal para comer esta fruta es que se quite todos los gajitos, se corte sin gajitos, y se pele todo, pero la verdad a mí me da flojera, y pues me lo he hecho así, miren, así, este se come así, se pela, y se come. Tiene un sabor como dulcecito al principio, pero ya después como que amarga un poco. Bueno amigos, pues ya hicimos la prueba de la lima, ahora pues vamos a conocer otros árboles, algo que hay que enseñarles, algunas otras frutas, algún otro arbolito que nos podamos encontrar ahí, entonces, pues, vámonos. Inmediatamente que llegamos a explicarles de lo de la lima, pues ya llegamos a este arbolote que está acá, miren, este árbol que ven acá, es un árbol de aguacate criollo, esto da unos aguacates chiquititos, como de unos chiquitos, por acá de este tamaño, miren, más o menos. Y bueno, aunque muchos también todavía se come por acá, si lo comemos es un aguacate muy rico, pero hay mucha gente que hoy en día lo está utilizando para una planta portadora, una planta portadora, pues es, sacan esta semilla, y bueno, hacen germinar esta semilla, ya cuando más o menos tiene una altura de 15, 20 centímetros, lo que hacen es injertarlo junto con otra semilla de un aguacate, un aguacate de exportación, esto estamos hablando más o menos de un aguacate haz, y bueno, de todas maneras, esta planta, pues es muy útil, y bueno, pues vamos a seguir conociendo otro lugar. Eso nada más se los quería enseñar así rapidito, pues para los que no sabían cómo es un árbol de aguacates, miren, así es un arbolote de aguacates. Obviamente cuando está injertado, pues las características de la planta cambian, se hace una planta más pequeña, se da mayor cantidad de aguacates, y pues obtienen mayores ganancias, que pues después de todo, es lo que se busca al hacer un cultivo, una plantación de aguacates, generar muchísimo barro. Otra cosa de comer muy rica aquí en México, y para los que no son de México, para los que sí son mexicanos, pues ya saben, estoy hablando de esta cosita, miren, de un nopal, ese es el nopalote, es el nopal criollo también, ya saben que, no sé cómo somos los mexicanos, que todo lo que se da en el rancho, lo llamamos criollo, lo que es endémico, lo llamamos criollo, y bueno, este es nopal, es muy delicioso, obviamente este no se come, pero cuando salen los brotes, los brotes tiernitos, más o menos, se ven luego, luego, pues es lo que se come, ya sea con huevo, con todo, creo que el nopal, es el, pues la comida, pues casi, casi, casi la comida diaria, de todo mexicano, iba caminando y, me encontré un burrito ahí, obstruyendo mi paso, pues ni modo que lo pase, no, bueno, así se puede, pero imagínense, una patada, pinche filemón, mejor le damos la vuelta, pinche filemón, el filemón es loco, el filemón, y por último, por último, les voy a enseñar esto, unas papayotas, aquí en medio de la calle, y ahora sí, esto, esta fue la última fruta, que les enseñé, pues hasta aquí, quedó el video, de esta semana, espero que les haya gustado mucho, ya saben que, si es así, si es que les ha gustado, regalarme un valiosísimo like, suscribirse al canal, activar la campanita, para que les lleguen las notificaciones, de la vez que yo suba video, les recuerdo también, que pueden ir a darle me gusta, a mi página de Facebook, en donde me encuentran, como Mel Mora, a mi Instagram, y a mi Twitter, seguirme ahí también, y bueno, nos vemos en otro video. Chau. 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 Gracias.